Desde la Municipalidad de General Rodríguez, queremos contarte las obras que se están haciendo en nuestra ciudad. En Villa Bengochea, reactivamos los trabajos para terminar el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Nº 13. Además, seguimos poniendo a punto las obras del Jardín de Infantes Nº 926 de Altos del Oeste. También queremos contarte que inauguramos el Complejo Hospitalario de General Rodríguez, para reforzar así nuestra lucha contra el COVID-19. Una buena noticia para General Rodríguez. He visto algunas fotos del Polideportivo, ha quedado precioso. Hoy llega al distrito el seleccionado de volei. Exactamente, porque el miércoles estuvo en la ciudad de General Rodríguez el manager de la selección de volei de base, el señor Diego David, para ultimar detalles del arribo del seleccionado argentino hoy, para realizar su pretemporada en el Polideportivo e inaugurar el Centro de Desarrollo Deportivo. Juan, será hoy a partir de las 19 y va a contar con la presencia de, entre otras autoridades, por supuesto, del intendente Mauro García y la selección nacional masculina de volei, que tiene previsto entrenar allí con sus equipos formativos y con el de mayores en su preparación para Tokio 2021. Además, desde el miércoles, el equipo de atletismo de la dirección de deportes cuenta con nuevas colchonetas para poder desarrollar el atletismo, en especial salto en alto y garrocha. Me encanta cómo quedó el Polideportivo de General Rodríguez, por favor. Bueno, parece otra cosa, Juan, parece otra cosa. El equipo de volei y la selección nacional de volei justamente va a concentrar diciembre y enero allí en el Polideportivo y se están ultimando los detalles para que también el Centro de Entrenamiento Olímpico de la selección masculina, el manager de selecciones de base masculinas, bueno, como te decía, visitó el predio junto al director de deportes Pablo Bustamante, el coordinador deportivo Luis Ávila y el jefe de deportes Juan Ávila.